Bueno mi gente, les habla yo, mi nombre Omar El Tío, el eslabón perdido de este género, y ustedes saben mi gente, desde New Galaxy Studios, saludando a J.B. Toon, saludando a Manuel, allá toda esa gente de la página más frecuentada del reggaetón, Real Tal, ok? Esperen pronto, Montana Mixtape, y ustedes saben mi gente, estamos metiéndolo aquí bien duro con todos los muñequitos, el estudio más pautado, New Galaxy Studios, El Tío, Zumba Caliente.